Buenas tardes. Solo me descontento y manifestar a los vecinos y contra los vecinos, aquellos que vienen y desalojan, se desalojan de sus propios animales en lugar de castrarle. Hay que castrarle, señores, a sus animales, macho, hembra, gato, perro, lo que sea. No puede ser que un animalito es un ser humano como todos vivimos, pero no pueden venir a tirarme todos los días perros, gatos, en este lugar. Ellos limpian, la cancha de Rabin limpian, el agua estancada acá. Nosotros no tenemos problema porque Iproda no nos dejó la cloaca como para dónde vamos a tirar. Entonces, ¿qué pasa? Me duelen el alma estos animales que tiran. Hoy ya le llamé a la señora Cintia porque yo ya tengo ocho castradas que recasté también de acá de la cancha. No puede ser, es demasiado. Es un dolor. No sé cómo pueden estar esas gente. Míreme, todos los días basura, basura, basura. El agua, el pozo, hay un pozo enorme que tiraron o se hundió, no sé cómo, pero tiran perros muertos adentro, vivos. Ya no sé más ni qué contarles. Ustedes pueden ver a su propia vista todo lo que está pasando. El mismo vecindario es el que origina la basura dentro de su propio vecindario. Vienen de otro lado. O vienen de otro lado. O vienen de otro lado porque acá, lo de la cuadra, todos tenemos nuestros perros y cuidamos. Nosotros somos los más viejos, que cuidamos y vemos quiénes son los que tiran las basuras. Pero no, ni municipalidad no pasa a buscar todo eso que dicen, no hagan o no tiren, no quemen. ¿Por qué? Si tenemos que juntar nuestra basura, lo ponemos en nuestros cestos, sí, lo hacemos nosotros, nuestro vecino. Pero de afuera vienen con los animales, que no, toda la mayoría, yo sé que tienen castrados como yo. ¿Vienen de afuera y tiran basura? O sea, lo toman como si fuera un basural. Sí, como un basural, como ustedes pueden ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!